Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo vincular y desvincular Tohabra Speak 510 con un iPhone. Para empezar hay que encender el dispositivo, entonces mantenemos presionado el botón de encendido y bueno, ya está. También activamos la opción Bluetooth, así. Y para entrar en el modo emparejamiento hay que mantener pulsado el botón Bluetooth. Y ahora en nuestro iPhone activamos la opción Bluetooth, ya está activada. Y ahora, bueno, abrimos la aplicación Configuración Ajustes y aquí buscamos la pestaña Bluetooth. Bueno, aquí también podemos activar la opción y esperamos hasta que aparezca el nombre del dispositivo. El nombre está aquí, entonces pulsamos el nombre. Y bueno, ya estamos conectados. Y para desvincular el dispositivo hay que simplemente aquí pulsar la I, pulsar, olvidar, bueno, desconectar y olvidar este dispositivo. Vamos a ver. Desconectamos el dispositivo y luego pulsamos, olvidar este, bueno, dispositivo, confirmamos. Y bueno, ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.